Es impresionante, hoy es impresionante a todos, muchas gracias por todo el apoyo, por el juicio que les habéis tenido mis compañeros conmigo, que me he prestado el trabajo, porque la verdad es que, si todos quieren hacerle a nadie, digo lo que, yo sin la culpa, que, que el único que ha caído para que ya que la hacemos es un corte del corazón, y con todos ustedes. Gracias por ver el video.